Muy bien, pues vamos a hablar de este tercer gesto que es el bloqueo, el cual lo vamos a dividir en tres etapas, que es fases del bloqueo y la clasificación del bloqueo. Es un movimiento defensivo que consiste en interceptar los ataques de los rivales saltando junto a la red con los brazos extendidos, con el objetivo de no permitir que pase el balón y por lo tanto devolverlo a la zona rival, esto con el fin de buscar un punto o evitar que pase a la nuestra. En esto tenemos cuatro fases del bloqueo, la número uno que es la preparación, los pies se colocarán alineados a la altura de los hombros, las rodillas ligeramente flexionadas, la espalda recta y el peso hacia adelante, miraremos el movimiento del adversario para determinar cuándo iniciaremos el salto. Para esto continúa la batida, localizando una vez el balón y teniendo las piernas ya muy flexionadas, haremos la extensión ayudándonos de los brazos, los cuales estiraremos hacia arriba y un poco hacia adelante, con el fin de ubicar la trayectoria del balón. De ahí pasamos con el contacto del balón. Es el momento de mayor impulso de las manos, las cuales superarán la red y se mantendrán con una buena tensión y con los dedos abiertos. Las manos deberán estar formando un triángulo con una separación de aproximadamente 10 centímetros, las muñecas deberán estar firmes para así poder pasar a la caída. Se debe caer rápidamente sin perder el equilibrio y estando preparados para la siguiente acción que depare el juego, ya sea que caiga con nosotros o que vuelva a hacer un buen nuevo remate al rival. Si bien sabemos que tenemos tres golpeos, hay que tener en cuenta que el bloqueo no cuenta como un toque. Una vez que haya caído el balón, podremos empezar con la cuenta de los tres toques. Y como todo, habrá errores. Uno, podrá ser el timing, que es llegar tarde a A. Número dos, es la invasión. Cruzar o invadir el campo al momento de que nosotros caigamos, entonces nuestras puntas caen enfrente de la línea y por ende es invasión. Otro, uno de los errores es tocar la red. Ya, yo ya bajé el balón, pero en mi descenso, en mi ascenso toqué la red. Desde ahí, cuenta como un punto en contra. Y lo último es el acarreo. Yo ya tengo el balón y para yo poderlo desviar hacia un lado, lo jalo, me cuelgo, lo acarreo, entonces cuenta como un movimiento erróneo.